Amigos de VidaLatina.com, bienvenidos a este reporte especial que tenemos desde Phoenix, Arizona en donde se acaba de llevar a cabo la conferencia de prensa previo a lo que es la pelea entre Oscar Valdés y Leon Wilson en Glendale la cual se celebrará este próximo viernes 29 de marzo a partir de las 6 de la tarde a comienzo de la función pero bueno, Oscar Valdés tiene la misión de regresar a los primeros planos del boxeo mundial en búsqueda de un título con lo cual pues repunte su carrera luego de la derrota que sufrió recientemente en contra del vaquero Navarrete y vamos con las declaraciones de Oscar Valdés respecto a este pleito Quisiera decir que esto para mí es un sueño y su realidad estar en la posición que estoy ahorita, estoy muy agradecido por la presa de Top Right, Bob Aram con ESPN por hacer esta función sabemos que Leon Wilson es un peleador peligroso vimos lo que su pelea contra el vaquero Navarrete lo mandó la lona y fue una pelea muy cerrada en los ojos de muchos pero solamente lo hace más atractivo eso agregándole más que la pelea se va a hacer por un campeonato mundial interino solamente le agrega más daño al fuego vengo bien motivado y vamos a todo lo posible por ganar esta pelea Gracias Reportando para VidaLatina.com desde Phoenix, Arizona Carlos Torres Mujanda